Y en temas más locales, dirigentes del pueblo chiquitano y los interculturales defienden la dotación de tierras fiscales en el municipio de San Miguel de Velasco por parte del INRA. Este asentamiento que hubo, reitero nuevamente, son asentamientos que se han realizado a tierras fiscales. No son en ningún momento avasallamiento. El asentamiento es cuando existen tierras, se asienten a tierras privadas, se asienten a tierras de hermanos que estén legalmente dotados, titulados. En este caso son tierras fiscales que están en manos del Estado, no están en manos... ¿Se ha cumplido el procedimiento legal de los municipios de San Miguel? Sí, cabalmente, se está cumpliendo con todos los procedimientos. Es por eso que se hace el asentamiento de estas tierras y el INRA cumple con todo su procedimiento. Lo que está pasando en San Miguel es netamente una acción legal. ¿Por qué legal? Porque toda tierra fiscal, inscrita legalmente en derechos reales por el INRA, dice la Constitución que puede ser distribuida a indígenas, campesinos, interculturales y afrobolivianos.